La primera dama Jill Biden dedicó su cumpleaños número 73 a acompañar a su hijo Hunter Biden a la Corte Federal. El primer hijo de un presidente en funciones en la historia en enfrentar cargos criminales. Está siendo acusado de tres delitos mayores por compra y posesión ilegal de un arma mientras abusaba de las drogas. Estos crímenes, en la manera en que los han presentado y las pruebas que el gobierno ha dicho que tienen, va a ser muy difícil encontrar una defensa. La defensa ha dicho que Hunter pensó que había superado la adicción y ha puesto en duda el documento que firmó al comprar el arma. Mientras la fiscalía cuenta con el testimonio de exparejas sentimentales y con las palabras del propio Biden de su libro Cosas Bonitas sobre su lucha contra la drogadicción. Un reto que su padre Joe Biden dijo y comprenden millones de familias. Como presidente no hago y no haré comentarios sobre casos federales pendientes, pero como padre tengo un amor ilimitado por mi hijo. Confianza en él y respeto por su fortaleza. En plena elección presidencial, después de que el expresidente Donald Trump fuera hallado culpable de 34 cargos federales, la jueza trató de evitar un caso politizado, preguntándole entre otras cosas a los potenciales miembros del jurado si creen que Hunter Biden está siendo juzgado por ser hijo del presidente, si tienen puntos de vista que les impidan ser imparciales y sus opiniones sobre posesión de armas. La jueza estimó que el juicio durará unas dos semanas. ¿De una vez cárcel? No, es primera ofensa que él tiene y es una situación donde él se des... O sea, él cogió el arma, la compró de una manera ilegal, pero se deshizo del arma en 11 días. O sea, no fue algo que él utilizó para cometer otro crimen o para amenazar a alguien. A pesar del apoyo incondicional que le ha expresado a su hijo, Joe Biden dijo que si Hunter es hallado culpable, no piensa indultarlo con un perdón presidencial. Cristina Londoño, Noticias Telemundo.